Muy buenas a todos y bienvenidos un vez más en mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más en Pixel Ark Y hoy chicos, como de costumbre, volvemos a hacer un nuevo capítulo épico Y hoy, ¿con quién estamos? Hoy estamos con una personita especial que anda por aquí ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¡Habla o calla para siempre! ¿Qué tal? ¿Quién eres? Soy Paty, encantada de conocerte Yo soy Maki, bueno, yo soy Maki Games, ¿vale? Aquí me llamo Maki Games, encantado de conocerte Yo soy Paty Dragona Hoy vamos a hacer, como ya he dicho, algo épico Y lo vamos a tamear ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a utilizar en esta Bricomaki Manía de hoy? Bien, pues lo que necesitamos es muy fácil Simplemente necesitamos una montura de grifo, ¿vale? Me he hecho dos porque a lo mejor nos podemos tamear dos Uno para mí, otro para Paty y tal, ¿sabéis? Pero bueno, en principio vamos a tamearnos uno, ¿vale? También necesitamos un arco ¿Un zombi? ¿Tenía un zombi tameado? ¿Has tameado un zombi? ¡Ay! Que estoy haciendo cosas de magia, ya te lo he dicho Ah, vale Ok, una sierra metálica No, esto no, es broma, no hace falta esto Simplemente necesitamos, pues, una montura Flechas Y, pues, un arco Vale, ya está Y con eso y un bizcocho Nos tameamos un grifo bien rico Y nos vamos a ir directamente con un... Con un tera Que el tera lo tengo por aquí, creo yo Déjame ver ¿Dónde dejo yo el tera? Madre mía, chaval ¿Qué ven mis ojos? No quiero ni saber qué veo por ahí Bien Estamos en... En temporada de guerra ¿Vale? ¿Quieres parar de matar zombis? Por favor, madre mía No es cierto Vale, estamos en temporada de guerra Y hay mucha gente por aquí correteando y tal Se pueden atacar entre unos y otros Estamos haciendo la villa y cada vez Pues vamos haciendo cosas más bonitas Todos estos son los suscriptores que están viniendo por aquí Y hay una ley muy importante en este juego Te tienes que hacer una casa atrás de esta puerta ¿Vale? Para empezar Y cuando ya más o menos eres suscriptor fiel Por así decirlo Cuando ya más o menos Conocemos al suscriptor ¿No? O sea, no puede entrar aquí El primero que venga Ala, se hace una casa aquí Y no sabemos quién es A lo mejor nos raidea Y simplemente O sea, vive en nuestra casa Y vive en nuestra villa En común En conjunto con todos Y raidea Pues no Tiene que pasar por una especie de confianza Pero de la villa completa No solo mía ¿Vale? Y por último Tiene que pasar por mi Por mi aprobación Para que pueda vivir aquí en la villa Que aquí ya, bueno Ahí creo que 4 o 5 personitas Es mucho más difícil Que vengan a raidear Porque necesitan Que todo el mundo Esté desconectado O al menos Si quieren ser unos ninjas De la vida ¿Sabes? Si quieren venir a raidear Y estando nosotros aquí Bueno, pues se tienen que enfrentar A todo un pueblo entero ¿Sabes? O sea, es mucho más difícil Que todo el mundo Esté totalmente desconectado Siempre hay alguien Que está haciendo guardia Por aquí Y siempre está Siempre está vigilando Y custodeando Que no Que no nos ataquen Que no nos raideen Ni nada de eso O sea, que está bastante guay La villa O sea, al igual que ellos A lo mejor cuando se desconecten Pues yo también Pues le echo un vistazo Y voy mirando A ver si alguien raidea El momento en el que alguien Venga aquí a la villa a raidear Chaval Es que le saco toda mi flota De dinosaurios Y es que los reviento Tengo una sorpresita Para todos vosotros Y es que Me he construido fuera de cámaras Bueno, tampoco ha sido tan difícil ¿Sabes? He construido unas cositas Para tamear el grifo Que ya se ve desde aquí Ya, o sea Madre mía, chaval Flipas, eh Está justamente aquí Y la gente dirá Pero, 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 pero Makiman ¿Qué te has hecho aquí? ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente Lo único que tenemos de construcción Para que sepáis, ¿vale? Por si alguien quiere hacerse Quiere tamear Dinosaurios aéreos ¿Vale? Ya hice una especie de guía Para tamear dinosaurios terrestres Que bueno, te haces un Te cavas un huevo Y ya está Así de simple Ahora nos hemos hecho Digamos una especie de celda De huevo para tamear Este grifo Pero puede ser válido Para tamear También hasta incluso Argentavis O cualquier otro Dinosaurio Monstruo O criatura ¿Vale? Entonces lo único que necesitamos Como material costoso De fabricar Es una puerta behemoth De piedra Más o menos ¿Sabes? Para que resista Y lo demás es arena Simplemente arena Pocamos arena Picamos arena Montamos arena Y listo Así de simple Así de fácil No hay nada más Entonces lo que vamos a hacer Va a ser dejar esto abierto Perdón Voy a traer el grifo Que tiene que estar por aquí Según he preguntado Aparece pues Por temas de Por lugares de ¿Cómo se llama? De magia Magic forest Se llama, ¿no? En la zona mágica Y Simplemente lo único que tenemos que hacer Es atraerlo Hacia la trampa ¿Vale? Viene detrás mía Pa, 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 pa Viene por aquí Y yo lo único que tengo que hacer Es un giro aquí Épico ¡Hu! ¡Ah! Y en teoría debería de salir He salido Me has traído un vietecito Mátalo, por favor Cuidado Espérate Que le meto así Le meto así Le meto así Y espérate Porque me bajo Hago así Pongo el número 3 Sí, sí Ataca Ataca a mi tera Ataca a mi tera Que me cago en todo Vale Voy a traer el grifo ¿Vale, chicos? No sé cuánto voy a tardar Porque estaba buscándolo Eso sí que lo he estado buscando Y no lo he encontrado Así que de aquí hasta que lo encuentre Quizás pasará un ratillo O quizás no Quizás lo encuentro por aquí Es cuestión de Es cuestión de mirar La cosa es que A medida que vas explorando Pues no aparecen Tienes que pararte un rato En el suelo Y mirar hacia el suelo Y mirar hacia los lados Y van apareciendo Los dinos En tu mismísima cara ¿Veis? Por aquí ha aparecido un dino y tal Es cuestión de De estar en el sitio Y es cuando entonces Reaparecen todo lo que ven siendo Los dinosaurios Las criaturas De la fauna esa, ¿no? Entonces Hay que esperar un ratillo Para que salgan quizás ¡Ojo, Pati! ¿Estás ahí? Estoy en la puerta Vale, prepárate Porque ya lo he encontrado ¿Vale? Me sigue Me sigue Viene directo hacia mí ¿Vale? O sea Estaba entre Ojo, ojo, ojo Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Vale, vale Estaba entre la zona mágica Y otro lugar Ahora mismo no sé exactamente cuál Vale Vale Ojo Ojo Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Salgo Salgo Cierra, cierra, cierra Ha cerrado Sí, 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 sí Bien Tenemos al grifo Encerrado En su jaula Voy a poner a esto En neutral En pasivo Por si acaso ¿Vale? Y ahora simplemente Lo único que queda Sería tirarle flechas De De Mágicas Estas flechas Que son exactamente Estas de aquí Que se llaman Magic Sleeping Arrow ¿Vale? Son flechas mágicas Tal cual Así que lo único que quedaría Ojo Cuidado Que te puede Te puede atacar Y lo que queda Sería tirarle flechas No puede salir de aquí Con lo cual Lo podemos tamear 100% Conseguido ya O sea Está buscando la manera Y la forma de salir de aquí Y le estoy tirando flechitas Ojo Nivel 65 ¿Eh? No está nada mal ¿Qué? Come carne, ¿no? Creo que sí No lo sé La verdad Eso sí que no lo he mirado Mierda Bueno, lo miramos Lo vamos mirando Y ya está Lo vamos viendo Vamos Hay aquí Del bicho de antes Así que la cojo yo Ok Vale Puedes darle con el hacha Creo Y te da Comida Comida Prime Vale Puedo ir entrando Y saliendo ¿Sabes? A medida que El grifo Pero parece ser Como que me está huyendo Y va a caer ¿Eh? Va a caer ya Vamos De momento no sangra Así que Le podemos seguir tirando flechas De hecho Me voy a acercar a él Ahí está Me he metido ¿Estás dentro? ¿Te da miedo o qué? Un poco No te voy a mentir ¡Ojo! ¡Cuidado! Agacha la cabeza De lo que me he liberado Loco Se quedó aquí arribita ¡Oh! Cuidado Hay que un árbol, claro, que acaba de salir Mira, es que está intentando salir y no es que no puede Está intentando como atacar O salir, no sé qué está haciendo exactamente, pero Esta es la manera de tamear Un grifo, chicos Y la verdad es que, mira, es macho, 65.065 No está nada mal, sinceramente, la verdad Y quiero ver también, probar El daño que tiene y tal, ¿sabes? O sea, a ver si lo conseguimos Tamear Dormito Ojo, 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 se durmió, se durmió, se durmió, perfecto Vale, y ahora La comidita, tienes tu comida, ¿no? Al grifo, más seguro que comerá carne Carne, carne, carne Y ya está, ahí está, de hecho, acaba de dar el primer mordisco Creo, se está tameando, Taming, perfecto Perfecto, bien Pues, Pati, ya lo hemos conseguido Tenemos nuestro primer grifo, tamea Bueno, tamea desde el todo, ¿no? Pero está en un lugar seguro Aquí no puede entrar ningún dino Y si viene cualquier dino, le metemos un tiro y lo reventamos Así que, este dino ya es nuestro Madre mía Pues, chicos, ha salido el sol y ya tenemos Nuestro grifo Tameado Sí, señor ¡Qué guay! ¡Qué guapo! La verdad es que esta es una buena fórmula Voy a hacer una cosa para todos los de la villa Y los suscriptores que me estén viendo y estén en el server Esto va a estar Desbloqueado Para que pueda todo el mundo abrir la puerta Y tamearse su Dino favorito que quiera Ya sea un grifo, ya sea un El que quiera El dino que quiera lo puede meter aquí Y listo, sin problemas También deciros de que, bueno Si vais a coger y vais a tirar esto Pues vaya gracias, ¿sabes? Pero bueno, yo ya he tameado mi grifo Y me da igual, ¿sabes? Si lo queréis destruir Pero es cuestión de esto Lo puede usar cualquiera, ¿sabes? O sea, yo lo dejo aquí Y lo dejo desbloqueado Y si alguien necesita también algún dino volador Ya sea un Tera o ya sea un Argentavis Que son dinosaurios que realmente son los que atacan ¿Sabes? Un Tera en verdad tampoco es que sea mucha cosa Voy a decir al Tera que me siga Por cierto, ¿dónde está tu dino? Lo metí en el bolsillo Ah, vale Lo metí en el bolsillo Claro, también, es verdad Y eso, pues lo tenéis ahí Por si queréis alguien usarlo Y tamear dinos Los del server Y los que no estén en el server Pues estáis invitados Y los que no quieran entrar O estáis en otro server o lo que sea Pues ya sabéis como se tamea Un grifo tan fácil Ya sabéis como se tamea Un grifo así de fácil Así que chicos Vamos a ver el daño que tiene y tal No, hay que subirle Hay que subirle el daño y todo Hay que atacar ahora Vamos a ver, por ejemplo Aquí hay un Tera Aquí hay un Tera Vamos a probar su daño, su ataque Si puedo Bueno, espérate En el click derecho lo que hace es Agarrar Creo que hace agarrar O meter una zarpa No, zarpa El click izquierdo Creo que agarrar En el click derecho No lo sé Déjame ver Por aquí hay dinos un poco Extraños Podríamos decir A ver Sí ¡Holo! Y coge Dinos Tochos Madre mía Con el grifo Qué guapo Tío Vale Diría al Tera Que te siga a ti Porfa Y flipas A ver si hay algún dino por aquí Que puedas ver Mira este por ejemplo Mira 1, 2, 3 Y Hop Vámonos Vámonos para casita Lo tameo El fábrica de cacas Y me lo llevo ¿Sabes? Madre mía Pues la verdad Está bastante guay Ahora Le puedo atacar Estando enganchado también Y me lo cargo ¿Sabes? Lo que es el daño de ataque Tiene que ser brutal El grifo Porque no lo he llegado Ni siquiera a probar Pero podemos probar aquí Por ejemplo Tal cual O sea Un lobo Toma Loco, 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 loco Debo decir que los Los hombres lobos Son las criaturas Los dinosaurios Que Que más resistencia tienen O sea Que más vida tienen A la hora de atacarles y tal O sea Y más daño Son los más puñeteros Por así decirlo A la hora de atacarles Y matarlos ¿Sabes? O sea Así que A la hora de enfrentarlo Pues ves más o menos La resistencia Y el ataque que tiene Con lo cual el grifo Es bueno O sea Confirmamos que el grifo Es bueno Que tenga mitad de vida Ahora ya me he cargado Al Al lobo ¿Sabes? Al hombre lobo Flipas Y además espérate Porque tiene aquí Un cofre Que tiene en el cofre Que me cuentas Que me dices Bueno Tampoco tenga gente Que tiene muchas cosas Pero bueno A ver Vamos a seguir atacando Un poquito por aquí Vamos a ver que nos encontramos Que por cierto Quiero ver si puedo enganchar A un tera Ya que estamos Un dino volador Obviamente no ¿Vale? No se ha podido nunca Así que Guay Voy a probar con un dinosaurio Un poco más grande Como por ejemplo Una tortuga A ver si lo puedo enganchar No A la tortuga no la engancho No sé si es por peso Si va por peso Si va por Límite de dinos O no sé exactamente Cómo va Pero la verdad Es impresionante Este grifo El daño que tiene El ataque Absolutamente Todo es brutal O sea A ver este Para hacer ¿Me lo puedo cargar? ¿Lo cargo? Sí de hecho ya está sangrando Creo Está sangrando bastante Ojo Ojo Se me ha dormido El grifo No sé qué Se ha quedado aquí parado ¿Sabes? O sea ¿Qué te pasa? Vale, vale ¿En la estamina o algo? Quizás en la estamina Sí, en la estamina En la estamina Pero mire, mire Mire cómo está sangrando El paracer, chaval Espérate Deja que reponga Un poco de energía Es que voy, eh Mira que se me devuelve Y todo Espérate Ya voy Ya voy Tranquilo, eh Que vienes a por guerra Que te la doy Vamos 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 No te queda nada para morir Absolutamente Mira, ya está Estás muerto, chaval Madre mía Impresionante el grifo O sea, ya lo he dicho Le subo, de hecho El porcentaje de daño Para que tenga el 152% ¿No? 152% de daño 156,7% de daño O sea, que no está nada mal Este grifo Como ya digo Mola un montón Y... Podremos hacer cosas bastante guays con él Así que sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo el timing De este precioso dinosaurio De esta criatura mitológica Si os ha gustado Agradecería muchísimo Un gran like Como apoyo Para subir más de esta serie Suscribiros si no estás suscrito Para no perderos ningún vídeo Y muy importante también Marcar la campanita Que de este modo Youtube te notifica Cuando subo los vídeos Eh, seguidme en las redes sociales Y sin más Espero que os haya gustado Like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós